Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Platino Vida Loque, episodio número 3 y vamos a continuar después del episodio de Antier, porque es un episodio donde hacía un día no, donde capturamos a nuestro querido Hoot Hoot Está bastante raro chicos, que de hecho creo que en la serie anterior, en la de Pokémon Esmeralda, también Hoot Hoot fue mi primer Pokémon que capturé, nuestro querido Valdez Y ahora nuestro querido Frijol, que los he leveleado chicos, tanto a Frijol como a Susa Y Frijol, vamos a ver ahora que es muchísimo más interesante de lo que pensábamos Para empezar ya vimos ayer que tenía impulso, pero al levelearlo, recordemos de la serie pasada que Hoot Hoot es un Pokémon de tipo normal, volador Entonces los ataques de tipo normal reciben stab y aparte es buen atacante especial Entonces, miren lo que me aprendió, leveleándolo miren lo que me aprendió, sentencia Emite incontables haces de luz, varía según el tipo de la tabla que lleva el usuario No le ponemos tabla, es tipo normal, de categoría especial, 100 de precisión, 100 de poder, es el ataque de Arceus chicos Es el ataque de Arceus, así que Frijol acaba de dar un salto de calidad increíblemente bueno Luego tenemos a nuestro querido Inicial, a nuestro mono, con 24 de ataque ya, 23 de defensa y tiene poquita defensa física Bueno, me refiero a 23 de defensa especial y defensa física tiene poquita Tiene el corte fuerte que pega bastante recio y está resistiendo muy bien los ataques, dando muchos críticos Y luego tenemos a Azusa que tiene ignifugo, que pues no le sirve de nada la habilidad Pero tiene buenas defensas, tiene defensas regulares en ambas y tiene 13 de ataque que no está nada mal y creo que él no aprendió nada Ah, sí, aprendió Garra Brutal, no se la enseñó por MT, sino que lo aprendió por nivel, así que vamos a continuar chicos Vamos a poner a Azusa de primeras, para variarle un poquito para no tener siempre a mono y vamos para allá Vamos para allá, hay que cuidar a nuestro querido Hood Hood porque... ¡Ay, Larvitar! ¡Ay, coño, Larvitar! Lo bueno que hubiera sido Decía que hay que cuidar a Hood Hood porque cuando se evoluciona Nocturl va a ser buenísimo con la sentencia Pero ahora tiene poquísimas defensas actualmente Hay otro combate ahí, nos la va a pelar ese combate Y bueno, vamos a... vamos a subir Y bueno, ¿eh? También sería buen Pokémon prácticamente para el inicio del juego Vamos a combatir, aunque ya sabemos que ganaré yo Brincos de eras, culero, brincos de eras Sudo aguado Tengo cabeza de hierro, cabeza de hierro, ¿más de la mitad de la vida? Sí, justo Poco resplandor, lo bueno es que en esta generación no soy tipo hadas Soy solamente tipo agua Por lo cual me hace poco eficaz, no me quita absolutamente nada Cabeza de hierro y muerto Azusa, Azusa, Azusa dando la talla Sube a nivel 8 y poquito más Ahora se viene una escena bien aburrida con el... con este Hanson Este no pelea Los Pokémon solo aparecen por la mañana y otros solo por la noche Y no voy a parar de buscar hasta que los haya visto a todos Uy, te vas a tardar un buen rato, mijo Ok, este objeto Que recordemos que los objetos están random Córsola Hola Córsola ¿Cómo estás? Vete a la verga, yo solo quiero el objeto Objeto que es un... ¡Tabla helada! Podríamos decir de tipo hielo la sentencia, ¿eh? Pero no Es mejor... es mejor que se quede de tipo normal Así que vámonos para que reciba el staff y todo eso Ahí viene la pinche cena culera Eh, Chimina, ¿cuántos Pokémon llevas? Esto, creo que deberías capturar algunos más ¿Por qué? Vete a la verga Es difícil ocuparse de muchos Pokémon a la vez Pero merece la pena Cuanto más tengas, más feliz serás Ya lo tengo ¿No crees que no? Mejor saber más cosas sobre los Pokémon Pues claro que sí Hay un sitio general para eso Genial, ¿no? General Venga, confía en mí Sígueme Es la escuela Pokémon Ese tipo, ¿qué está haciendo? Jo, jo Jo, jo, jo Esto es cool ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Me habéis desenmascarado como miembro de la Policía Internacional ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está de broma? Yo solo pretendía charlar un rato Ja Con que solo querías charlar, ¿no? Vamos ¿Cómo me lo voy a creer? No, no y no Habéis sabido enseguida que era alguien fuera de lo común Por eso os habéis acercado No es así Vuestra perspicacia es aterradora Sois admirables Ahora que Ahora que se ha fastidiado mi te... ¿Qué tapadera? Permitid que me presente Pertenezco a la elite de trotamundos de la Policía Internacional Me llamo a... No os diré mi verdadero nombre Mi nombre en clave es Handsome Porque estoy bien guapo Así es como me llaman Por cierto ¿Os han dicho alguna vez que no hay que robar? ¡Sí! Sí, exacto Está feo coger lo que no es nuestro Por desgracia Hay gente que no presta atención a estas palabras De hecho, en sí no hay criminales que se dedican a robar Pokémon ajenos Por eso llevo tiempo a las he hecho vigilando sospechosos A propósito Sois entrenadores, ¿no? Quizás podíais usar esto Cámara Lucha que no sirve para nada Estos para grabar los combates online La Cámara Lucha es un dispositivo muy ingenioso para grabar combates Lo tengo porque hoy en día es bastante popular Lo que pasa es que ya no participo en combates con Pokémon muy a menudo Mejor os la doy También quiero deciros algo Si me volvieras a ver, os ruego que me habléis ¿Qué? Que no me habléis porque estoy de servicio Bueno, mejor sí Podéis hablarme Tenéis que hablarme Puta madre contigo No es que me sientas solo No, no Informadme de que veis gente sospechosa Informadme de cualquier suceso Sí, sí, ya vete Debe ser duro trabajar para la Policía Internacional Chimina Aquí está Es el doyo Pokémon Ah, pensé que era una escuela Que aprendáis mucho Tu compi Space entró antes Igual sigue dentro estudiando Bueno, hasta luego Adiós Aquí chicos Lo que vamos a hacer es el Pokerreloj Creo que me dan bastantes objetos en los edificios Pero como quiero avanzar bastante en los capítulos No sé si quieran que hable con la gente de los edificios Y de las casas o no Por favor déjenmelo en los comentarios Y bueno, si veo que hago algo de provecho en el capítulo Que ya diga ya valió la pena Este Luego ya hablamos con la gente de los edificios y tal Porque ahora tenemos que conseguir el Pokerreloj Por cierto Contra los dos güeyes de acá a la derecha se puede pelear Ay, perdón Me dio hipo Pero Pero no sé si vamos a pelear contra él Me da miedo, eh Que me saquen un Arceus en Giratina o algo así Eh, Chimina Tú también has venido a estudiar No, vine por ti Te voy a entregar un mapache Bueno, yo me he adelantado Y hace todo lo que viene en la pizarra Porque como entrenador Tengo que saber cosas Para que mis Pokémon no resulten heridos en combate ¿No? Y dime, Chimina ¿Qué te trae por aquí? ¿Tienes algo para mí? Chimina le entrega el paquete ¿Qué? ¿Cómo que tu paquete? Creí Creí que eras mujer Eh, este Este, perdón Son dos Los mapas me gustan Pero con uno vale, ¿no? Ten, Chimina Quédate el otro Chimina He puesto el mapa A ver Al cine Vale, según el mapa Ahora tengo que dirigirme a Ciudad Pirita Su gimnasio será perfecto Para entrenar mis Pokémon más nuevos Si, si Ah, si sigo así Sería el mejor entrenador de todos los tiempos Nos vemos Chao Chao, que te vaya bien Me voy a robar esta Poké En esta pizarra solo dice que Si envenena a tu Pokémon Dale un antídoto Toxiesfera Si consigo un Pokémon con la habilidad de antídoto Va a estar chingonsísimo Tanto los entrenadores como los Pokémon Pueden aprender a su ritmo Si ves algo que no te resulta familiar Puedes consultarlo aquí Ok Y aquí nada, ¿no? Bla, 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 bla ¿Quieren que peleen contra estos entrenadores de acá? De momento yo creo que no, ¿eh? De momento vamos a ir a por el Poké Reloj Sí, es este güey con el que tenemos que hablar Bla, 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 bla A ver, a ver Voy a decirte una cosa Uno no puede ir ahí diciendo que es un entrenador Si no tiene un Poké Reloj Eso ya lo sabías, ¿no? Y también sabrás qué es el Poké Reloj Espero Vaya, sí que eres un caso raro Soy el hombre indicado para explicártelo Porque yo inventé el Poké Reloj Además, soy fabricante Y ahora estoy en plena compañía de promoción Para participar solo tienes que buscar a tres payasos en Ciudad Jubileo Si los encuentras te regalaré el fantástico Poké Reloj Ok, el payaso Mi novio Mi novio, qué pedo Mi amigo, el que le sigue rogando a su novia El que quiere regresar con su ex Y el que piensa que... Y el que piensa que traje el zombie del equipo es bueno Ok, tres payasos No te creas, no te creas, no te creas, no te creas Hola, soy un payaso de la campaña Aquí va mi pregunta ¿Puedes llevar objetos en los Pokémon? No, al revés No, sí ¿Pueden los Pokémon llevar objetos? Vengo, correcto Correctísimo diría yo Cada Pokémon puede llevar un objeto Algunos objetos son efectivos en cuanto los coge un Pokémon Y en combate un Pokémon puede comer varias si las necesita Aquí tienes, te has ganado un cupón Cupón tres, ok No recuerdo bien dónde estaban los payasos Y esto, Pokémon diamante, chicos Sé que es diferente diamante que platino Pero esto es igual, yo creo Como un diamante me lo he pasado como unas ocho veces Yo creo en mi vida Aquí hay otro Hola, soy un payaso de la campaña de Poké Reloj Aquí va mi pregunta ¿Hay distintos tipos de Pokémon? ¿Hay también distintos tipos de movimientos? Sí Vengo, correcto Correctísimo diría yo Si el tipo del Pokémon coincide con el del movimiento La efectividad de ese movimiento será mucho mayor Eso se llama Stab Same Attack Stab Bon No, Same Type Attack Bonus Así se llama Aquí tienes Estás ganando un cupón para el Poké Reloj Cupón dos, perfecto Y el otro payaso creo que está por aquí abajo Vamos para allá ¡Uy, objeto! Objeto pa Cinta experto Esto es para los movimientos súper eficaces o algo así Déjenme ver No O es para los tipos lucha Objetitos, objetitos, objetitos Cinta experto Tienes ligeramente los movimientos súper eficaces Se lo vamos a dar a nuestro querido Azusa Porque Mono ataca con golpe cuerpo Y golpe cuerpo es neutro contra casi toda la tabla de tipos Contra todas, de hecho Es normal Bueno, neutro contra la mayoría Y poco eficaz contra roca Y... Este... Metal Acero Cuál me pinche metal Otro payaso estaba por acá, ¿no? ¿O me pierda buscando un payaso culero? Ah, no, no me deja pasar Bla, 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 bla Sí, chinga tu madre Quiere que tenga una medalla para poder darme acceso aquí Porque esto es para las peleas online y eso O sea, el payaso debe estar más abajo ¿Recordaba que era más para la izquierda? Hola, payaso de mierda Ah, acá está ¿Qué pedo? En diamante también es así ¡Hola, Choy, un payacho! ¿Un Pokémon crece... Crece derrotando a otros Pokémon y ganando puntos de experiencia? Sí Bingo, correcto, correctísimo diría yo Los Pokémon se hacen más fuertes venciendo a otros Pokémon en combate Algunos Pokémon incluso se transforman y adoptan una forma diferente Se cambia, se conoce como evolución Aquí tienes Te has ganado un cupón para el Poké Reloj Gracias, payaso Ahora sí, dame el Poké Reloj, amigo Llevamos 11 minutos de capítulo, ¿vamos bien? Bien, deja que te cuentes tus cupones para utilizar este Poké Reloj Uno, dos y tres ¡Bravo! ¡Olé y olé! Acá me dio esos cupones, te hago entrega de este Poké Reloj ¡Gracias! Estoy grabando a las 3.34, efectivamente esa es la hora Puedes añadir funciones al Poké Reloj para hacerlo aún más versátil Toca la pantalla del Poké Reloj, qué curiosidad, lo al gusto A mí me gusta ponerlo en el que te dice la vida de tus Pokémon Me gusta ponerlo en este Ahí está, yo lo voy a dejar Por cierto, ¿cuántas Poké Balls tengo? Porque me dieron más dinero Y me gasté un chingo de Poké Balls capturando a nuestro querido Azumaril El Hoot Hoot, nuestro querido Frijol, por lo menos se portó bien Pero el Azumaril no a Poké Balls ¡Me ajustó una solamente! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No digas mamadas, don't tell blowjobs Ok, ¿y a quién? ¿En qué puedo ayudarte? Comprar cartas y zanabol No, nada, no quiero nada de eso Vamos a ir a la ruta de arriba, chicos Porque podemos capturar en la ruta de arriba Y en la ruta de la derecha es pelea contra el rival Pero prefiero capturar primero que nada Creo que incluso podemos capturar tanto en la hierba Como en una cuevita que hay por aquí Vamos para allá, chicos Vamos para allá Vamos a ver qué Pokémon nos sale Y quién sigue el motecito Vamos para allá ¡Primer Pokémon de la ruta 204! ¡Qué es un... ¡Nariados! ¡La puta araña! ¡Anda! ¿Por qué están volviendo los Pokémon de Loki pasado que no murieron? Miren Primero Valdez Y ahora... ¿Cómo se llamaba este? ¿Tóxico? ¿Tóxico? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba La puta araña, chicos Pero los Pokémon que no murieron Están regresando y cuidaron en este Loki Este... En teoría sí es tipo bicho La tijera de aquí no le debe de matar Vamos para allá Bien Agarre Agárrame esta Ok Otra tijera X Le al ataque hace más daño, por cierto Ok Metad de vida Y ahora no le hagas crítico, por favor No le hagas crítico Bien Perfecto Hidropulso Ataque agua, ¿eh? No me va a quitar nada Creo que Ariados tiene más ataque físico que especial Así que no está tan bien Pero bueno Vamos para allá Vamos para allá Ariados La araña Vuelve a mí Vuelven a unir Volvemos a unir fuerzas con los Pokémon de Loki pasado, ¿eh? Se captura Perfectísimo Vamos a ver qué habilidad tiene y todo eso Y este se va a llamar Luxio Luxio que ha vuelto a comentar al canal después de un rato Se vio la final Me dijo que épica Top 10 finales más épicas Así que Luxio Como participaste en la anterior serie Pero moriste pronto Vamos a darle prioridad a los que participaron menos en la vez pasada Con los motes Luxio XL Ahí está Vamos a ver qué tal nos salió Pero vamos a agarrar este objeto también Vamos a agarrar este objetito Periscopio Para los críticos En esta generación es donde está buggeado Y no funciona bien ¿En qué generación es? Porque hay una en la que literal no te ayuda a los críticos Damos A mono yo creo Y ok Y ahora vamos a ver qué tal nos salió nuestro querido Luxio Vamos a ver Por favor tiene una buena habilidad Dócil La naturaleza No sé si sea buena o mala Y man Atrapa a Pokémon de tipo acero Ataque físico decente Aire afilado Romperrocas Esto para sacarnos de un apuro está bastante bien Agarre atrapa a oponentes con pinzas Hidropulso Y aire afilado Bueno por lo menos tiene variedad de movimientos Y no difiere tanto su ataque físico y su ataque especial Para el próximo capítulo lo tendremos leveleado Vamos a ir a curarlo Tanto él como nuestro Azumarill Por lo menos nada más se gastó una Poké ¿Vale? Porque para ponerme a gastar Pokéballs a lo estúpido Como que prefiero que mejor no En la ruta está ahí Entrenadores para poder comprar Pokéballs Así que ahorita vamos a pelear contra ellos ¿Cómo ven el equipo chicos? Cuatro Pokémon Este no es una gran cosa Ninguno de todos Pero para el inicio Los juegos creo que están bastante bien No me quejo de ninguno Así que vamos a ir arriba Para ver si podemos capturar Otro Pokémon en la cueva Y así tener cinco Para el capítulo siguiente Que hay pelea contra el rival Y también vamos a hacer las peleas Contra los entrenadores de aquí A ver esta güey ¿La puedo saltar? Es que no, no puedo Es que preferiría primero que nada Que no me quitaran vida Para tratar de capturar Pero si no se puede ¿Qué se le va a hacer? Te vas a amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Por cierto Tijera X y el ataque Es casi lo mismo Pero tijera X Tiene 10 menos de potencia Y creo que es 80 y 90 Así que después podemos Quitar tijera X Cuando quiera aprender algo mejor Cascada o algo así Ojalá Puño mareo No me quita nada Perfecto Muerto Y era lo único que tenía Azusa al 9 Azusa ya se está pasando de nivel Ok ¿Este güey Voltea o no voltea? No, no voltea ¿Y ese güey Voltea o no voltea? No voltea A ver ¿Qué más me pudo haber salido Aparte de Ariadus? Cabrón más No Es buen Pokémon Porque tiene buenas estadísticas Y está buena etapa evolutiva Pero es de ir por 4 al fuego Y tiene como 7 debilidades Así que no me quejo De mi arañita No me quejo De mi arañita Este güey no es entrenador Hay unas rojas Que bloquean el paso En el interior de la cueva Pero creo que hay Un movimiento oculto Con el que los Pokémon Podrían romperlas Sí, eso sí lo sé amigos Pero lo que quiero yo Es Primero que nada Este objeto Que es Un éter máximo Bastante bien Que declara la liga Bastante bien Pero vamos Con el primer Pokémon De la ruta Por favor Algo bueno Que se pueda capturar Algo bueno Que se pueda capturar Vamos para allá No salen o qué Primer Pokémon De la cueva Que no sé cómo se llama Que es una Una mierda Una mierda Una pinche Caca Oh mamen Banda Si me iba a salir Eso mejor que no me hubiera salido nada Este Vamos a capturarlo Vamos a capturarlo Moría de una Garra Brutal Yo creo que no Y de una Cabeza de Hierro Tampoco A ver Primero Garra Brutal Ida y vuelta Eso no está mal Bestia Que Garra Brutal No lo mata El Eléctrico El Eléctrico Resiste a cero ¿No? Según yo Eléctrico Resiste a cero Vamos a ver eso Chinchón No lo sabes La tabla Pues sí Sí lo resiste Sí lo resiste Así que en teoría Una Cabeza de Hierro No le debe de matar Es por agodón Ay Como mamas Bueno De hecho no me importa Que me baje la velocidad Ahora Pokéball No quiero que seas pesado Porque eres un Minum Eres un Minum Tampoco es que seas la gran cosa Tampoco es que seas la gran cosa Como para no dejarte capturar Tres A capturadísimo chicos Capturadísimo Se va a llevar Un motecito Espérenme que lo busquen Si tiene habilidad potencia O algo así Es bueno Si no Es una mierda Y se va a llamar Nada más Y nada menos Que Justin Por Justin C Del capítulo Del video de African Director Scott Justin ¿Dónde está la J? ¿Dónde está la J? Justin Malardo Malardo Pokémon No, no, no Flacoma no Ahí está Por lo menos Aquí se puede poner el nombre Con el ratón chicos Y es mucho más fácil Este Tengo a Susa jodida Justin tiene un objeto MT-29 Dicha Aumenta la probabilidad De efectos secundarios Eso no está nada mal ¿Vale? Por ejemplo Rayo tiene el doble de probabilidad De paralizar Si es que aprende Rayo Pero solo tiene ida y vuelta Y es por agudón Bueno Bueno, no está mal Y... Ah, le iba a quitar la MT Me quedé como pendejo Como que ¿Qué le iba a hacer? Objeto ¿Quitar? Imagínate que tiene la MT A bocajarro Para nuestro querido Este... Mono Y es... ¡Luz Lunar! ¡Luz Lunar para curar vida! Apto Mono Apto Frijol Y apto Luxio De momento no se lo voy a dar a nadie Chicos Por si luego Lo necesito para un Pokémon Super defensivo Porque recordemos Que se gastan aquí las MT Pero lo vamos a guardar Este... Vamos a cambiar a Mono Chicos Y vamos a hacer este... Vamos a hacer un último combate Y vamos a dejar aquí el capítulo ¿Te molestaría mucho combatir? Eh... ¿Te molestaría mucho combatir conmigo un ratito? No, no, no Para nada Para nada Con que no me saques un Giratina O algo así Starly Ah, perfecto De hecho creo que esta morra Tiene un Starly en el juego normal Y también espero que no tenga nada De tipo volador Golpe cuerpo A chingar a su madre A chingar a su madre Chavos Bueno, vamos a hacer Uno último Entonces vamos a hacer este Ya que ese fue Demasiadísimo fácil Magikarp Ojalá sea Magikarp Lo que me saques Cumple tu palabra Por favor Goldak Ok, última evolución Al 8 Al 8 No la chingues Golpe cuerpo Beso dulce ¡Uy! Lo falla Beso dulce No sé si me duerme O me confunde Creo que me duerme Menos mal que lo falló Golpe cuerpo Vamos, vamos, vamos Beso dulce Me duerme ¿Me duerme? No, me confunde Vamos mono Bueno, en el primer capítulo No te confundiste Yo sé que eres la mamada Mono Vamos por allá Ay, se hirió A la bestia Me quito un chingo No manches No manches, no manches Que eso es volador No, ese es el bicho No, es bicho 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 Mono golpea Mono golpea Mono golpea No mames, mono No me mates No me mates No me mates No me hagas crítico No me hagas crítico No me hagas crítico Puta madre con el crítico Uy, güey Menos mal que es bicho Y me hace poco eficaz Frijol Frijol Debes resistirlo Eres tipo volador Rayo hielo Mi momento ha llegado No No, 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 no Ay, güey No puedo con este loque No puedo con este loque Frijol Frijol No sé cómo aguantaste Pero te amo Azusa Si hace falta Tengo que meterle poción Azusa Se la metemos Ventisca Menos mal que me hizo Rayo hielo antes Y no ventisca Porque si me hubiera tenido La ventisca Ahí sí perdíamos Creo que no hace falta Curar Al ataque Picadura Lo dejamos por aquí Chicos Para normal Aprendió un mono No, mono Aprende algo físico Doble infarto Doble infarto No puedo Empezamos con los problemas Chicos ¿Quién dijo que esto Iba a ser fácil? Nos vemos Nos vemos el próximo capítulo Chau, 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 chau ¡Gracias!